Gracias a una movilización hecha en redes sociales, Daniel Radcliffe, el actor que interpretó a Harry Potter, hizo realidad el Sueño de Gilly, una niña mexicana con cáncer terminal. El actor inglés grabó un vídeo en el que saludó a la menor de cuatro años que anhelaba conocer al famoso hechicero. Después de presentar una obra de teatro en Nueva York, Daniel Radcliffe fue abordado por un grupo de mexicanos quienes le contaron de la pequeña originaria del estado de Morelos. Se disculpó por lucir cansado. Hola, Gilly, mucho gusto de conocerte por este medio, espero que tengas un día increíble donde estés. Quiero mandarte mis mejores deseos y mucho cariño, dijo el actor inglés, quien se disculpó por su apariencia cansada. Aparece en Afganistán el gemelo perdido de Justin Trudeau y Gisela García Fomperosa, mejor conocida como Gilly, fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda, LL2, en 2017, y canalizada desde la clínica 1 del IMSS de Cuernavaca al Hospital Centro. Médico siglo XXI de la Ciudad de México. Desde entonces, su familia comparte la evolución de su estado de salud, a través de la página de Facebook Todos con Gilly, misma en la que han hecho pública la admiración que tiene por el personaje de J.K. Rowling. Imagen tomada de Twitter, Guillermo del Toro lo compartió con Alfonso Cuarón. Por ello, un grupo de internautas buscó que la historia de Gilly llegara al protagonista de la saga con hashtags. Su colega Alfonso Cuarón, director de la película, Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Sin embargo, el anhelado mensaje, llegó gracias a Nayeli Esparza, quien conoció la historia de Gilly, por el grupo de Facebook Mami Aras. Internauta. Se lo propuso Nayeli cuenta que al enterarse de que Radcliffe, presentaría su obra, The Lifespan of a Fact, en Nueva York, pidió a su madre, quien se encontraba de vacaciones en la misma ciudad, hacer lo posible, por conseguir un saludo autógrafo para Gilly. En abril de 2018, la asociación Polvo de Hadas ayudó a la familia de Gilly, para que realizara otro de sus anhelos, ser princesa por un día. Los padres de Gilly afirman que la menor tiene muchos sueños por cumplir como ser bailarina, científica y super heroína.